Bueno, la verdad que es difícil encontrarla, pero más allá de todo eso, al final el fútbol son a veces aciertos y hoy nosotros no lo hemos tenido de cara a gol. No solamente al final, sino desde el minuto uno que lo hemos intentado porque sabíamos que era un partido importante para que un rival directo no nos superara. Y bueno, desgraciadamente el balón no ha entrado, no ha querido entrar, el portero está sensacional y nosotros no nos queda otra que levantarnos y seguís pensando que este es el camino, que las sensaciones no valen para nada porque el fútbol al final es trabajo y vivir de la misma manera que lo estamos haciendo para llegar a Girona con opciones a hacer un buen partido como hemos hecho hoy, pero teniendo premio. Sí, es cierto que el Real Vallecano, que estábamos acostumbrados a verlo en la última jornada, bueno, pues teniendo una iniciativa, teniendo ocasiones de gol, con jugadores que habéis visto todos de primer nivel, bueno, pues prácticamente lo hemos anulado en todas sus facetas y bueno, y nosotros quizá hemos sido demasiado superiores como para no tener tan, como para tener tan poco premio, ¿no? Bueno, si a eso le sumamos que llevamos dos semanas seguidas también, bueno, pues que el primer gol en Oviedo es un fuera de juego precedido, el gol de tres metros y hoy no encontramos también un gol también fuera de juego, pues al final eso te condiciona muchísimo también, yo sé que al final la semana pasada en Oviedo pues nadie se hizo eco de esto, pero el primer gol es un fuera de juego, viene precedido un fuera de juego de tres metros y no ha pasado nada y nadie ha dicho nada y esta semana puede pasar lo mismo, bueno, pues el equipo que estamos abajo, lógicamente esto no hace mucho más daño y lógicamente el colegiado, en este caso el asistente, no se quiere equivocar, pero bueno, esperamos que también algún día nos venga a favor este tipo de acciones, ¿no? Hombre, lógicamente cuando tú no ganas, bueno, mira la clasificación, mira los resultados y viene bien, ¿no? Viene bien que todos nos sumen, pero lo que está claro es que para salir de ahí o para conseguir el objetivo lo que tenemos que ganar somos nosotros, si no es imposible, por lo tanto teníamos esa premisa hoy, hemos hecho un trabajo fantástico durante toda la semana y hoy, bueno, pues también hemos quedado, en la primera parte dos cambios, ¿ves? Y eso nos condiciona, nos vuelve a condicionar, teníamos tres hombres en el banquillo que teníamos pensado darle salida para que vuelvan a hacer daño arriba y eso al final no ha podido pasar porque Baja y Quito han tenido que pedir el cambio forzoso por una lesión.